hola qué tal amigas y amigos de youtube en esta ocasión traigo una sudadera tipo adidas para caballero esta sudadera la vamos a hacer en talla grande porque me las han pedido en esas tallas y vamos también a enseñar las respectivas graduaciones tanto aumento como disminución comenzamos los materiales que vamos a utilizar son una hoja de papel bond regla curva tipo body regla de cuerpo o tipo sastre escala de graduación una pluma y tus tijeras lo primero que vamos a hacer en esta parte vamos a escuadrar una línea y marcamos y a partir de esta línea hacia arriba vamos a hacer una marca a 66 centímetros con nuestra cinta métrica y escuadramos una línea y también esta va a ser nuestra línea número 1 a partir de la línea número 1 vamos a marcar otra línea a 4.5 centímetros y también escuadramos esta va a ser la línea número 2 a partir de la línea número 2 vamos a marcar hacia acá abajo una vamos a hacer una marca a 25.5 centímetros y escuadramos también esta es esta esta va a ser nuestra línea número 3 y esta nuestra línea número 4 en la línea número 1 vamos a hacer una marca a 9 centímetros hacemos una marquita y en la línea número 2 vamos a hacer una marca a 23 centímetros y vamos a unir esas dos y unimos estos dos puntos ahora en nuestra línea número 3 vamos a hacer una marca a 31 centímetros y a partir de esta línea vamos a hacer otra marca hacia acá abajo a 9 centímetros 9 centímetros y vamos a escuadrar esta línea de esta manera nada más la mitad no hasta acá arriba no más la mitad y en esta misma línea vamos a darle una medida de 6.5 centímetros esta va a ser nuestra guía para la sisa y con nuestra regla vamos a unir este punto con este de esta manera y ya una vez que los unimos ahora vamos a unir este punto con este punto recuerda que debe ser una línea continua y ya está nuestra sisa ahora aquí le vamos a dar la misma medida que dimos aquí la medida que dimos aquí fue de 31 centímetros acá en la línea número 4 también le vamos a dar 31 centímetros para que nos quede parejo y alineamos estas dos puntas ya tenemos parte de nuestro delantero de esta misma línea va a salir el delantero y el trasero o espalda de la línea número 1 vamos a hacer una pequeña marca a 4 centímetros y vamos a escuadrar y le vamos a dar una medida de 7 centímetros hacemos una pequeña marquita a 7 centímetros y escuadramos hacia arriba de esta manera ahora vamos a unir esta punta con este para hacer el escote de la espalda de esta manera y ya tenemos nuestro escote de la espalda ahora vamos a hacer nuestro escote delantero a partir de la línea número 1 vamos a hacer una marca a 9.5 centímetros y lo que vamos a hacer vamos a alinear esa marca con esta parte de la manera en que yo lo estoy haciendo y ya tenemos aquí nuestro escote trasero y nuestro escote delantero ya tenemos aquí nuestra primera pieza espalda y delantero lo tenemos juntos ahora lo recortamos y lo pasamos a cartón ahora vamos a hacer la manga en esta parte de aquí vamos a escuadrar una línea de esta manera de esta línea hacia acá arriba vamos a darle una medida de 58 centímetros hacemos una marca y escuadramos esta va a ser nuestra línea número 1 de nuestra línea número 1 hacia acá abajo vamos a hacer una marca a 12 centímetros e igual escuadramos y esta va a ser nuestra línea número 2 y nuestra línea número 3 en la línea número 2 vamos a hacer una marca a 30 centímetros y en la línea número 3 vamos a hacer otra marca a 13.5 centímetros y unimos estos dos puntos en nuestra línea número 2 vamos a hacer una marca a 16 centímetros y escuadramos hacia acá arriba ahora en esta línea vamos a darle una medida de 6.5 centímetros y vamos a hacer la cabeza de la manga con nuestra regla de esta manera tiene que pasar la línea tiene que pasar por esta línea que nosotros marcamos ahora volteamos la regla y unimos y ya tenemos y ya tenemos nuestra manga nos hace falta hacer el puño de la manga esto es muy sencillo solamente vamos a hacer un rectángulo pero tenemos que tomar la medida la medida del puño sería 13.5 menos costuras que es un centímetro de costuras sería de 24 centímetros pero lo vamos a dejar de 20 para que a la hora de acomodar el puño apriete un poco entonces vamos a hacer un rectángulo de 20 centímetros por 15 a mí se me hace un buen tamaño de 20 por 15 pero si tú quieres hacerlo más ancho o más angosto ya es cuestión de gustos y ya está nuestro puño ahora vamos a hacer el cuello el cuello también es un rectángulo alargado vamos a tomar la medida del escote en este caso voy a tomar la medida del escote trasero quitándole su respectiva costura con el escote delantero también hacemos exactamente lo mismo quitamos la costura acuérdate que le metí costuras de 1 centímetro y le tomamos la medida la manera correcta de tomar la medida de un escote es con la cinta paradita así para que no vaya a quedarnos o más grande o más pequeño son 14 centímetros más 11 nos da un total de 25 centímetros vamos a hacer el cuello con el largo de 50 centímetros por 15 igual el cuello lo puedes hacer a tu más ancho o más angosto esa es decisión tuya a mí me gusta ese tamaño de 15 centímetros de ancho y recortamos ya tenemos el cuello ahora para hacer el delantero se me pasó decirles que en esta parte hay que darle media pulgada para el cierre acuérdense no se les vaya a pasar entonces ya tenemos nuestro delantero nuestra espalda nuestro cuello la manga y el puño ya solamente falta hacerle una bolsa le vamos a hacer una bolsa de costado nada más recuerda que esta es base la transformación ya es otra cosa pero estamos haciendo la base para de aquí sacar nuevos modelos de sudadera bueno para hacer la bolsa de costado vamos a hacer aquí le vamos a poner unas pequeñas marcas de aquí hacia acá arriba le vamos a hacer una marca a 7 centímetros y de 7 y de esta le vamos a dar una apertura de bolsa de 15 centímetros 15 centímetros está bien es buena abertura pero igual si la quieres hacer más ancha o más angosta es decisión tuya hacemos unas pequeñas muescas para saber que ahí está la entrada de nuestra bolsa en un cartón vamos a pasar las muescas y las vamos a marcar de esta manera le vamos a dar ya una vez marcadas las muescas le vamos a dar una profundidad de 17 centímetros y 7 centímetros hacia acá y aquí también ahora a partir de esta marca le vamos a dar 4 centímetros hacia arriba y vamos a hacer una especie de cuadrado y aquí vamos a suavizar una curva para darle forma a nuestra bolsa recortamos y a esta bolsa le vamos a también marcar las muescas para saber dónde está la entrada de la bolsa entonces ya tenemos nuestra bolsa ya tenemos el cuello ya tenemos casi todo ya tenemos nuestra espalda nuestro delantero nuestra manga nuestro puño el cuello y la bolsa y eso es todo lo que tendría esta sudadera no tiene mayor complicación vamos a pasar a la graduación recuerda que esta es en talla grande si necesitas una talla arriba ahorita te voy a decir cómo se le hace para hacer la graduación lo que vamos a hacer es marcar en un cartón porque esto tiene que hacerse ya sobre el cartón vamos a doblarlo ponemos nuestra pieza y hacemos una pequeña marca aquí y aquí en la marca que hicimos hacia abajo en la marca que hicimos hacia abajo vamos a escuadrar espero que se vea bien la pluma de todos modos voy a hacer unos acercamientos porque si lo hago con marcador quedan muy gruesas las rayas a partir de esto recuerda que esta es nuestra línea 0 y la orilla del papel del doblez es nuestra segunda línea 0 a partir de la línea 0 hacia acá abajo vamos a darle una medida de un cuarto las equivalencias las puedes buscar en internet yo hablo en pulgadas porque la regla viene en pulgadas vamos a hacer la graduación de esta sudadera a dos pulgadas ahora a partir de este punto le vamos a dar las medidas para el escote los hombros y el cuerpo que es un octavo o un cuadro un cuarto que son dos cuadritos y media pulgada en la otra marca que hicimos aquí también vamos a dar las mismas medidas un octavo un cuarto y media pulgada acomodamos nuestra pieza en las líneas 0 que es la orilla del papel y esta y vamos a marcar el escote este no se mueve se queda así abrimos el hombro la parte interior del hombro un octavo marcamos y ahora abrimos un cuarto la parte externa del hombro y marcamos así ahora a partir de esta medida vamos a darle media pulgada hacia afuera y bajamos un cuarto y ya está nuestra graduación hacia arriba ahora si está grande cómo hacer una disminución ahorita te explico para hacer la disminución son exactamente los mismos movimientos pero al revés vamos a doblar nuestro cartón ponemos nuestra pieza y hacemos nuevamente las marcas pero y vamos a escuadrar aquí la línea en esta parte de acá abajo pero para hacer la disminución vamos a abrir el cartón marcamos una línea sobre el doblez y ahora esta es nuestra línea 0 y esta nuestra línea 0 ahora les repito que son los mismos movimientos pero al revés entonces en vez de hacer una marca un cuarto abajo hacemos la marca un cuarto hacia arriba y en vez de sacar las medidas ahora las metemos las mismas medidas un octavo un cuarto y media pulgada un octavo un cuarto y media pulgada ahora ponemos nuestra pieza sobre la línea 0 ahora ponemos nuestra pieza sobre la línea 0 y lo mismo marcamos el escote que no se mueve y ahora metemos un octavo marcamos la parte interior del hombro un cuarto marcamos el hombro y ahora metemos media pulgada y subimos un cuarto recuerda que estas líneas las cerramos con el mismo molde y para asegurarnos hacemos que la graduación nos quedó correcta hacemos esto marcamos la otra pieza y ahí está esta es la talla grande esta es la talla mediana vamos con la graduación de la manga ponemos doblamos nuevamente el papel ponemos nuestra pieza y hacemos una marca aquí y otra marca acá esto es la graduación de la manga igual escuadramos una línea pero aquí vamos a darle este va a ser el aumento primero le damos un cuarto y estas son nuestras líneas 0 recuerda línea 0 y la orilla del papel otra línea 0 hacia abajo damos un cuarto y hacia afuera damos otro cuarto ponemos nuestra pieza y marcamos la cabeza de la manga que esa no se mueve bajamos un cuarto y abrimos un cuarto y marcamos y ahí está ya nuestro aumento esta vendría siendo en talla grande vamos a hacer la disminución los mismos movimientos pero al revés vamos a doblar nuestro cartón ponemos nuestra pieza hacemos las pequeñas marquitas y lo abrimos marcamos una línea sobre el doblez y escuadramos aquí una línea ahora nuestra línea 0 es esta y es esta ahora los mismos movimientos al revés en vez de bajar un cuarto subimos un cuarto y en vez de sacar un cuarto metemos un cuarto ponemos nuestra pieza en la línea 0 marcamos la cabeza de la manga que no se mueve metemos un cuarto y subimos un cuarto esta línea la alineamos con el mismo molde y ya tenemos nuestra talla mediana esta es grande es talla mediana para checar que hicimos la graduación correcta ponemos nuestra pieza en la línea 0 y marcamos y separamos y ya esta es grande y esta es la mediana entonces esa es la manera en la cual se gradúa hacia arriba y hacia abajo ahora nuestra bolsa esa no se mueve esa no la graduamos nuestro puño lo único que vamos a hacer es quitarle o aumentarle para nuestro puño lo único que vamos a hacer es quitarle o aumentarle la cantidad que se le quitó a la manga que se le quitó o se le aumentó un cuarto doble da media pulgada nada más le quitamos aquí media pulgada o se la aumentamos en el cuello también le aumentamos la medida que dimos que en este caso sería aumentar un cuarto de pulgada o quitarle un cuarto de pulgada y eso sería todo para nuestra chamarrita de pants tipo adidas espero que este vídeo les haya gustado espero que les haya aclarado muchas dudas todas las preguntas que tengas pues recuerda ponerla en la caja de comentarios y yo te las iré resolviendo poco a poco también ponme este también dame sugerencias de que vídeos quieres de que tipo de prendas quieres y vamos a hacer esta comunidad muchísimo más grande recuerda suscribirte darle like al vídeo y compartirlo en todas todas tus redes sociales eso me ayudaría muchísimo recuerda que tenemos la meta de llegar a los 100 mil para empezar a confeccionar las prendas cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo y por favor traten de ser felices nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver